en este informe, quinto informe del presidente municipal de TECPAN, secretario de Estado, el cabildo en pleno, en presencia, dirigentes del pueblo, representantes y funcionarios que hacen posible la fusión pública, sean ustedes bienvenidos a este informe que es un diálogo con el pueblo y esto es un ejercicio democrático estipulado en nuestra constitución, en el marco de la vida republicana que se ha instaurado en nuestro país desde el siglo diecinueve. Por ello, sean ustedes todos bienvenidos y hemos puesto mucha atención en el quehacer, el quehacer municipal que ha ejercido en este importante municipio, parte del distrito diez, precisamente, que es asiento y cuna de un gran personaje histórico, el egregio Hermenegildo Galeana, y también María de la O, de aquí, de la comunidad Nusco, de este importante municipio. Están aquí también presidentes municipales de municipios hermanos, y nos da bastante gusto este recuento que nos permite retomar nuestros actos positivos y el recuento de nuestros errores. nosotros tenemos que entender que México está pasando por una etapa diferente toda vez que tenemos un presidente de la república preocupado por la justicia social. Efectivamente, el escuchar este informe, nos damos cuenta que somos un país de instituciones, un país de leyes, y tres revoluciones que hemos cursado históricamente han sido han tenido como producto los acuerdos nacionales que se llaman constitución política. Todos estamos obligados a respetar las leyes y hacerlas respetar. Es muy importante saber que México está en una transición hacia adelante. Hace falta mucho por hacer. En Guerrero también nos queda mucho camino por recurrir para el beneficio social que requieren y demandan nuestros pueblos. Hace falta atención al campo. Hace falta atención a la industria. Nosotros no podemos perder de vista tres sectores principales de toda la sociedad, que es la agricultura, en primer lugar, y en segundo lugar, el desarrollo industrial, y en tercero, los servicios. ¿Cómo andamos en México sobre estos tres referentes? ¿Cómo andamos en Guerrero? Y cuando decimos que nos falta mucho por hacer, es porque vemos que todavía el esfuerzo del presidente de la república tiene que ser empujado hacia adelante. Hay una descapitalización en el campo de México. Éramos un país autosuficiente de granos y productos agrícolas. Hoy por hoy somos importadores importantes de otros países. Y tenemos que implementar una política sustentable y correcta en la agricultura para rescatar esa tradición de trabajo y de lucha y de cultura que teníamos anteriormente. Las bases están sentadas. Hoy se habla de un cambio efectivamente de dar la lucha ideológica que implica dar el debate para eh de una política dialógica porque nuestra lucha es de diálogo, nuestra lucha no es violenta ni armada, es una lucha pacífica, queremos paz para poder trabajar bien. Necesitamos ese desarrollo sustentable en México. Necesitamos en Guerrero también el desarrollo industrial que promueva los empleos para que haya eh la microeconomía una atención para que haya recursos para poder comer y para poder vivir no solo seamos halagadores y propulsores de los megaproyectos sino de esa economía popular que estamos requeriendo en nuestros pueblos lo demanda Guerrero y nuestros municipios que hacen lo propio por eso nos da gusto asistir y comprobar que estos informes tienen el esfuerzo tienen el entusiasmo de la función pública que le ponen los presidentes para sacar adelante y fomentar el espíritu de equipo que se requiere una persona solita por muy inteligente que sea no va a poder con todos los problemas del país con todos los problemas de Guerrero con todos los problemas del municipio el espíritu de equipo se requiere y tengamos en cuenta que México tiene una historia acentrada y muy bonita de carácter universal más importante que Estados Unidos inclusive ellos lo que tenían en ese país los apaches los visontes casi lo extinguieron y entonces nosotros tenemos una riqueza enorme sustentada en eh las evidencias históricas de nuestros museos una semana y no podemos recorrer todo el museo de antropología en la ciudad de México compañeros amigos y amigas estamos muy contentos aquí haciendo causa común con nuestros presidentes principales de este distrito me da gusto saber que hay ese entusiasmo joven y que además hay un futuro progresorio para todos entonces la política también tiene que poner mucha atención en el mejoramiento de nuestras relaciones humanas para que estas eh no solamente vean al ciudadano como una cuenta no somos hombres cantidades también somos seres humanos que pensamos es decir tenemos que llamar a nuestras escuelas para que recuperen su carácter educativo de esos principios universales que le enseñamos a los niños de las futuras generaciones el derecho al trabajo el derecho a la verdad el derecho a la democracia a la solidaridad y esos principios que hoy por hoy se está dejando de lado nuestras escuelas solo se están convirtiendo eh fábricas de documentos y certificados que no concuerdan a veces con las necesidades ingentes de nuestro pueblo hago votos para que eh este pueblo de Tecpan siga adelante nos falta otro año para completar los seis años que requiere Tecpan y está la certeza de la posibilidad de que va a seguir adelante porque hay ese entusiasmo hay esa eh idea propositiva de desarrollo de la esperanza y existe esa certeza de posibilidad que vamos a seguir adelante en el marco de la historia y que viva nuestro presidente de la república Andrés Manuel López Obrador que vivan los pueblos y municipios que que viva el luchan que viva y viva guerrero que viva la gobernadora muchas gracias a todos ustedes y en Con la mano, compañeros, amigas y amigos.